Pucha, no le dieron comida. Espera, espera. Quedan dos días. No tienen que chicarle. Ay, me va a patar, Mauricio. Ya sube un saludo a la cámara. Sí, 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 Mauricio. Pero, ¿qué onda? Estoy poniéndose un cisco. ¿Qué onda? Ahora, 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 ahora. Compare un cartetín. Ay, cerdo asqueroso. Compare un cartetín, aquí, weón. Ya. Pero, pero, weón, este. Pero, si ustedes no están aquí conmigo. ¿Qué tiene? Espera, déjenme los parques. Coni, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? El mejor del alquileo, weón, no. Igual, el mojito de la chiquilla que está bien. Pero, ¿qué onda? Uy, la weón, le gozaba. Me meten para la cámara. Ay, me meten para la cámara. ¿Por qué me meten para la cámara? Mira, ¿por qué te fuiste? Venga, tranquila, esa mujer. Mira, mira, mira. Dame el Mauri, por favor. Tengo a la carne. ¿Mauri? Oye, ella fue mejor la de la Mauri. Mauri, si quiere el menos. La de la chica. Me carganta, la gente pura. Por favor, si no tomamos nada. Claro, que no tomamos nada pura. Qué cara, el Nacho, weón, en el ralastro. Pero, el Nacho, weón. Cuando tú has tirado en el ralastro. Era un paránsito ahí en el baño. Te cortás en la cadena y le días ralastro. Tira la cadena y le días. Ay, la Daniela. Yo te juro que le voy a poner la barça en realidad. ¿Qué te pasó? Mauri, te dije, déjala a la chiquilla. Mira, le salió a los huevos. Es que, de verdad, ya están ahí esperando a cerrar este rato. Qué chiquilla. La llave de la patria. Oye, como ustedes no están en la cocina, comen, se paran y se paran. Lo pasé en la cocina. Ya, ese es para. Se trajo el jugo. ¿Cómo no se puede? ¿Ven a hacerle uno? Ya, yo se lo hago. Comen, se paran y caminan. Pero ahora, en Cristo, que sí, vosotros. Uy, ¿por qué a nosotros no nos saco de eso? ¿Y qué cosa? ¿Bebre? Sí, saca o cómelo. No. Amén. Ahora no. Ahora no. ¿Viste ni a hacer la oración para comer? ¿Qué le gusta? ¿Roberto, cómo hace la carne? ¿Así, Roberto? Roberto, que no quedó de trabajo. ¿Cómo hace la carne? ¿La Gutiérrez? La carne. Ah, pues, háblame la carne a Gutiérrez. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ah, rí, arroz. Le caen mal. Dale, dale. ¿Rica la Carla Gutiérrez o no? ¿Quién es, Juan? ¿Cuál es esa? Tú no te ves un guate y eres linda. No sé quién es. ¡Ah, es feo! Hay carnal, que hay dos carlas en el H. ¿Cuál es la chica? La chica. Ah, ¿y la grande cuál es? La Rodríguez. Ah, la de Rodríguez. Así, así. ¿Cuál es la Rodríguez? ¿La grande? ¿La Carla del Dios? ¿Y la chica cuál es? ¿Y la de él? ¡Y la abejita toda curada!